Personalidades de todos los ámbitos de la política española se han dado cita para dar un último adiós al exministro socialista José Antonio Alonso Suárez, fallecido este jueves a los 56 años de edad. La capilla ardiente instalada en el Tanatorio de la Paz de Madrid ha acogido tanto a compañeros de partido como de profesión. La exministra de Sanidad Leire Pajín, el exlendacari Pachi López, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena han sido algunas de las personalidades que han querido rendir homenaje al socialista. Es de esas personas que dio sentido a las palabras que buscamos durante toda una vida, a palabras como dignidad, justicia. Era muy buena gente, un gran profesional y mejor demócrata y ciudadano. Era un enorme amigo mío, hemos estado muchos años juntos compartiendo el ejercicio de la judicatura y la verdad es una persona que le quería mucho. También dirigentes del Partido Popular han querido honrar la memoria del ministro. Pero representantes de las instituciones como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el responsable de la cartera de justicia, Rafael Catalá, o el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se han personado en el recinto fúnebre. Trasladarle en nombre propio, pero especialmente en nombre de todos los diputados, desde luego la condolencia a la familia a quien trabajó por España y por los españoles. Un juez de profesión y un servidor público por vocación, ministro de Interior, ministro de Defensa. Un magnífico juez, un magnífico jurista, un buen ministro, un buen político. El exministro socialista José Antonio Alonso Suárez fallecía este jueves a los 56 años de edad en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid tras una larga enfermedad.